Las palmas arriba, las palmas arriba Todos los cubrieron con las manos y la río haciendo palmas Haciendo palmas, presentando lo nuevo Llega ella, la dama del acordeón Azul, azul, carrizo Un saludo para la gente de Misiones La gente de Salta, Jujuy Muy prontito Santiago Dice y cena, como dice Pasión Como dice El mayor error de tu vida, resulta que soy Y las palmas arriba, las palmas arriba Tu peor experiencia vivida, resulta que soy Como canta Pasión Una víbora que muerde escondidas, que causó dolor Dice Que me encanta abrir heridas y perdóname Canta Pasión, dale Pero tú dices lo que te conviene Y no te atreves a decir que en el fondo Lo que tú tienes Y a ti lo que te duele Que tú tienes una obsesión conmigo Ay, ay, ay A ti lo que te duele Que ya no te hago caso Que ya no te miro A ti lo que te duele Que hay alguien en mi cama Agítame un bel frío Te duele, te duele, te duele, te duele Lo fácil que te eche al olvido Me voy de tu lado y no me importa nada Porque para mí hoy tú no eres nada Y como dice Pasión Me voy de tu lado y no me importa nada Porque para mí hoy tú no eres nada Y las manitas bien arriba Esta noche me voy a emborrachar Poner el corazón a festejar Tratar de vivir y no pensar en nada Y como canta Pasión Quédate con tu fortuna y yo Me encargo de romper con este amor No preguntes más por mí Yo sin ti ya soy feliz Vamos los cubieros esta tarde de Pasión Para Chabas Récord Para los hermanos Serrantoni De las manitas bien arriba Haciendo palmas y palmas Xena, Azul Carrizo Recorriendo el país Junita a su estilo Va Tum Tum de colombiana Para Leo Carrizo Con aguanto y en arriba 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 Quiero amarte más Con todo el corazón Poder gozar tu amor Temblando de ilusión Sentir tu adoración Por eso quiero yo Cantar de esta canción Tom Tum 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 Canta de esa canción